Las botanas picosas, suenan campanas de boda para la Katy Perry y el Orlando Bloom. Romántica noche la que tuvieron la Perry de 34 años y el actor Bloom de 42, quienes tras una intermitente relación de truenes y reconciliaciones, finalmente dieron un paso adelante y decidieron comprometerse en matrimonio, tal como se ha dado a conocer en estas imágenes, en donde se ve a la Perry portando este anillote de rubí rodeado de diamantes, que imaginamos a de costar un chorro de dinero. A mí diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando que los molesten, que ellos no quieren, con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación.